Muy buenas, bienvenidos a Cocinilla de Vegano. Hoy vamos a preparar un helado vegano de fresa increíble, estilo cheesecake, con todos estos ingredientes. Fijaos la cantidad de ingredientes que vamos a utilizar, pero ya os digo que merece la pena. Bueno, y como os digo, muchos ingredientes, pero lo merece este pedazo de helado porque está buenísimo cuando lo probéis vais a flipar. Tenemos aquí estas tulipas que he comprado en Mercadona para rellenar los helados. También tenemos aquí raíz de arrurruz. Vamos a utilizar 10 gramos para hacer helado. Sirope de agave, vamos a utilizar una o dos cucharadas. 100 ml de leche de soja, 200 ml de nata de arroz. Aquí tengo el zumo de media lima. Estevia, vamos a utilizar también una cucharada. Tener cuidado con la estevia, que no todo lo que venden es estevia. Vamos a utilizar también un cuarto de vaso de agua. Aquí tengo almendras remojadas, que las he tenido durante 5 horas. Vamos a escurrirlas y las vamos a mezclar con este agua y con el zumo de limón. Y por otro lado tenemos aceite de coco, vainilla, vamos a poner también un poquito de sal. Y para la fresa voy a utilizar esta mermelada, que no tiene azúcar. Vamos a poner también unos nips de cacao, unas galletitas veganas. Y por último, chocolate. Vale, pues para empezar vamos a poner primero la leche de soja en una olla. Vamos a poner también la nata de arroz. De todos los ingredientes, de los que no podéis prescindir, es de esta base, que es la nata de arroz, la leche de soja y el sirope de agave. Esto va a ser la base, junto con las almendras. Y la fresa de lo demás a lo mejor podríais prescindir, pero de esto seguro que no. Bueno, pues ya tengo los 200 ml de nata de arroz. Le voy a echar un buen chorrito de sirope de agave. Como una cucharada, cucharada y media. Y esto lo voy a llevar a ebullición para que se disuelva. Y enseguida apago el fuego. Ya tengo bien disuelta la mezcla. Y le voy a añadir la harina de arroz o la harina de maíz. Aquí hay 10 gramos. Y lo vamos a mezclar todo muy bien. Necesitamos que se disuelva muy bien la harina de arroz, que le va a dar espesor a esta mezcla. Sin dejar de remover. Lo voy a tener a fuego medio durante 10 minutos, pero tengo que estar todo el rato moviendo hasta que se espese. Arrurruz, vaya nombre que le han puesto, a la raíz esta. Es una raíz tropical para hacer texturas tipo almidón. Y mucho más sano que los almidones convencionales. Termino de darle vueltas, ya hace un agrado 10 minutos. Y voy a apagar el fuego. Reservo la nata de arroz y ahora voy a hacer ya el queso con las almendras. Las almendras las he escurrido. Uno de los motivos por los que se remojan los frutos secos es para quitar los antinutrientes. Los frutos secos llevan los antinutrientes, para que no se lo coman los pájaros y el resto de animales. Y cuando los remojamos, los nutrientes se vuelven a activar. Voy a echarle un vasito de agua. Un vasito de agua, no, un cuarto de vaso de agua. Para poderlo triturar bien. Y vamos a echar stevia. Como una cucharadita de stevia. Veis que la stevia, la original, la de la planta, es verde. No es blanca, como la están vendiendo por ahí en los supermercados. Eso no es stevia. Vamos a triturar todo esto. Se me olvidaba el chorrito de lima. Ahora sí que lo puedo triturar. Ya tengo aquí triturado lo que va a simular al queso, nuestro queso vegano. Le voy a añadir ya la nata de arroz, que se ha enfriado, la ha tenido enfriando un buen rato. Y se ha espesado. Y se la voy a poner a esta mezcla. También le voy a poner media cucharadita de sal. Media cucharadita de vainilla. Yo la tengo en polvo. Y por último le vamos a poner una cucharada de aceite de coco. Vamos a volver a mezclar todo esto. Muy bien, pues ya lo tengo todo mezclado. Lo voy a pasar a un bol de cristal. Y lo voy a tener en el congelador media hora. La media hora lo voy a sacar. Lo bato todo muy bien. Y lo vuelvo a guardar en el congelador. Así lo voy a hacer durante dos horas. Pasada media hora, saco el helado del congelador. Y lo voy a batir. Lo vuelvo a meter otra media hora. Y dentro de otra media hora vuelvo a batir otra vez. Así hasta hacer las dos horas. Segunda batida. Y así vamos a hacer cada media hora hasta completar las dos horas. Han pasado las dos horas. Le he pegado la última batida al helado. Y ya lo voy a servir. Tengo el helado listo. También tengo aquí ya las tulipas preparadas. Los nips de cacao. Trocitos de chocolate. Y de galleta. Y ya vamos a montar el helado. Voy a ir alternando los ingredientes. Primero voy a poner un poquito de helado. Ahora le pongo mermelada de fresa. Así a poquitos. Le pongo también unas galletitas. Unos trocitos de galleta. Trocitos de chocolate. Vuelvo a ponerle otro poquito de helado. Por encima. Qué pinta tiene este helado. Está riquísimo. Más fresa. Pecote de fresa de mermelada. Otro poquito de chocolate. Otro poquito de galleta. Y helado. Y ya por último le voy a poner unos nips de cacao por encima para adornar. Y eso sería todo. Probar este helado 100% vegano que os va a encantar. Y aquí estoy en la calle probando mi pedazo de helado vegano de cheesecake de fresa. Está riquísimo.